Alguien me dijo que tú encontraste su nuevo amor Que ahora si vives feliz encontraste a alguien mejor que yo Alguien que te supo amar y que no te hace llorar Como yo Que lograste olvidar No es fácil que decirme adiós Que ahora si vives feliz encontraste a alguien mejor que yo Entenderé que no hay amor pero dime que hago yo con este amor Si yo no sé olvidar Enséñame a olvidar, enséñame a vivir sin ti Dime cómo olvidaste tu amor así de fácil Dime qué debo hacer para olvidarte Enséñame a olvidar, enséñame a vivir sin ti Lo hago yo con tanto amor Si eres feliz ven dímelo Y si te olvidaste por favor Enséñame a olvidarte Música Música Enséñame a olvidar, enséñame a vivir sin ti Dime cómo olvidar, enséñame a olvidar, enséñame a vivir sin ti Lo hago yo con tanto amor, si eres feliz ven dímelo Y si te olvidar, enséñame a olvidar, enséñame a olvidar, enséñame a vivir sin ti Dime cómo olvidaste Dime cómo olvidar, enséñame a olvidar, enséñame a olvidar, enséñame a vivir sin ti Lo hago yo con tanto amor, si eres feliz ven dímelo Si ya olvidaste por favor, enséñame a olvidarte Dime cómo olvidar, enséñame a vivir sin ti 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 Dime cómo olvidar, enséñame a vivir sin ti